en el salvador desde aquí desde mi mansión cuba sin mi hamaca como han estado todas bendiciones yo todavía sigo agripada pero ya me siento un poquito mejor aunque puede ser que como no he grabado mucho verdad que vamos a tratar de hablar un poquito así leve para que la garganta se me pueda controlar voy a promoción hoy les traigo unos buenos chismes niñas hoy les traigo unos buenos chismes aunque sábado pero nosotros los sábados también chismeamos yo he escuchado que la comadreja es una vieja borracha dice con soledad vaginal dice la amiga su chismes así mero es así mero de su chismes pero no se imagina quién es se imagina que en eso no sólo sabemos que es una borracha con soledad vaginal pero ahora ya sé quién es realmente el nombre de la persona bueno no el nombre el sobrenombre que tiene aquí en youtube pero me voy a dejar que entrego un poquito más jc saludito corazón bendiciones voy a promocionar el directo chicas permítanme miren antes de comentarles quiénes son esas víboras quiero decirles algo hola qué hace hola qué hace le dio carencita carencita cérreme esta puerta cuñi por favor para que nos oigan lo adentro dice hola maylín buenas tardes bendiciones buenas tardes bendiciones carencita may carina bienvenida y r porque borró el directito mariposa blu saluditos mamá bienvenida mariposa hoy me confundí con un mensaje que me apareció suyo en la mañana un mensaje de que saben uno de mis vídeos y decía de sofía no van a andar hablando algo así y no entendí muy bien fíjese a blanquita hola mamá ya ni buenas tardes hola y r saluditos mi chula maylín dice te escuché te escuché detrás del matoche estoy trabajando vaya mi mariposa muchas gracias mami buenas tardes mi querida maylín dice cecilia buenas tardes de les con todo dice hoy vengo con todo hoy voy a revolcar también a la cari le voy a decir unas cuantas verdades a la cari y el chisme son varios dice pupusudos juntos y en el chisme son varios pupusudos juntos dice la amiga maylín dios le bendiga a usted dice y a su familia dice cómo sigue de su gripe bonito que ver es bueno verla dice gracias amiguita reyes digna mire que ya mejor vamos dejando esos like mis chicas habemos 104 conectados y 24 like entrando y dejándose la y mi niña betis saluditos y bendiciones o la chula bendiciones maylín siempre mal y está ando mal y está todavía ni tanita pero primeramente dios ya me voy a poner bien oigan al claudio ya está el claudio dándole las buenas tardes chicas hola buenas tardes maylín bendiciones bendiciones amiga carla flores el leida paisana hermosa saluditos amiga chula todavía ando con la tos lo que tengo que me duele la espalda chicas me anda doliendo mi espalda dice no maylín dice eso lo puse en el en el del chisme pero no era uno tuyo y se voy a revisar maylín mire que también es bien raro porque me apareció en uno de mis comentarios en un vídeo mío viejísimo que salgo yo esté en ese vídeo salgo yo vendiendo tortillas afuera de un súper y me cayó él y me cayó el comentario de ello que pasó aquí dije yo entonces le mandé decir que que pero estaba en un vídeo mío ese comentario y por eso se me hizo muy extraño como esta amiga angélica dios me les bendiga que me cuentan en este sabadito alegre chicas bueno yo ando agripada pero igual verdad hay que vivir la vida como si fuera el último día siempre hay que estar contentas alegres agradecidos con el de arriba pero el de más arriba con el todopoderoso me falta la chela aquí ay no ayer me tomé tres nada más chicas tres chelitas no me pasé de la tanga unos cuantos camaroncitos y tres chelitas saludos a todos los del chat dice bendiciones a todos ay claudio no empecé a joder ay no maylín al rato reviso y seguro es internet me la jugó mal sí y yo dije qué pasa porque es un vídeo viejísimo mío y es en un corto fin en un vídeo short y dije yo y le tomé una captura porque dijo después lo voy a mostrar se lo voy a mostrar a ella digo yo no fueron a pasear maylín el periquillo ya está desarmado chicas no quiso la amiga evelyn saludito mami no quiso el periquillo servir chicas ahí está hay que dejando un problema eléctrico la fusiflera pero no la fusiflera nueva sino que la fusiflera que va abajo por donde están los pies de uno por donde ve el pedal anda haciendo como un corto y ese corto me está quemando lo fusible entonces cuando viene el mecánico ligerito lo arregla porque él ya sabe dónde es lo que viene es que siempre agarra los cables y lo arregla pero voy a decirle que trate de hallar la la falla pero es que como son un montón de cables ahí chicas hay maylín siempre entra a mi hogar de otra vez de esto hay maylín siempre entras dice a mi hogar a través de este medio gracias amiga nilda gracias mami y gracias por estar aquí conmigo gracias a mi amiga me lo concito también por estar aquí hola chica bella sea maylín dice no le pido no puedo comentar me siento triste chica murió mi amiga el miércoles dice y me siento destrozada mi amiga solo tenía 32 años de que a mí lo siento mucho para empezar lo sentimos mucho amiga me lo concito que le pasó mamá cuéntenos un poquito aquí si quiere lo siento mucho mamá y que dios pues me la bendiga y me le dé consuelo en su corazón porque perder una amiga duele mucho a mí me dio mucha tristeza cuando perdí a la amiga sandrita también en estados unidos tuve una amiga que murió de cáncer bien jovencita empezó como clienta mía empezó como clienta mía pero este de allí terminamos siendo amigas siempre llegaba a tomar siempre me llevaba un cafecito de starbucks a ella le encantaba el café de starbucks esto es en la mañana que ella me llevaba un cafecito de starbucks hola amigo el guita martínez bienvenida mami gracias por el super chap que me dejó en el gracias beatriz saluditos dice mejor descansa maylín sí chicas y yo iba a llevar una cobijita me iba a llevar una una maquita yo dije ya la pongo porque hay unos árboles donde poner las amaquitas y dije yo ya voy a descansar dije yo es mi hermano y la familia que bañen y y se refresquen digo yo yo descansé un poco no hay problema hola maylín bendiciones dice la amiga rinarevalos y miren que esa amiguita mía chica me dolió mucho porque le dio cáncer y tenía leucemia ella tenía leucemia de la noche a la mañana chica bien joven también hermosa una mujer hermosa y miren que hasta operada estaba chicas yo no sé cómo no le habían descubierto eso hasta operada estaba mi amiguita chicas pero pues de repente salió que estaba con leucemia en la sangre y eso la mató bien rápido y tenía su seno bien bonito la cintura chiquita mis amores una mujer hermosísima mamá a miguel y sabe a maya saludito mamá lo sentimos mucho a mí me lo dolió a mí yo la fui a ver en el proceso en el último proceso cuando ella estaba bien malita yo la fui a visitar varias veces porque yo conocí donde vivía ella y la fui a visitar amiga normita lópez bienvenida mamá y me dio mucho pesar ver cómo ese cáncer en la sangre la bien rápido chicas tú estás acompañada maylín dice se pudiera decir que sí sí tengo mi pareja tengo mi mi hombre tengo mi hambre dice mini hombre pero es hombre porque es chiquito de estatura es un medio metro de mi hermano maylín cuando se le va su hermano ay amiga chula ya sólo hoy y mañana comparten conmigo ya lunes me toca llevarnos a la frontera y supuestamente mañana se iban a ir pero decidieron quedarse un día más aquí conmigo un día más aunque las niñas ya entran a la escuela el lunes pero yo le digo yo le digo a mi cuñi que llegue a la escuela y que si la maestra le dice algo que le diga ya ya estaba paseando en el salvador qué culpa tengo yo de que usted sea pobre yo rica no puede ir para el salvador a pasear se ríe mi cuñi nada más hoy se ando mala chicas hoy se ando mala amigas noritas saluditos mamá saluditos saluditos un tequila si te quitas a tos verdad que un tequila tiene que ser pero no tenemos trago fíjense a veces se mantener una botellita por ahí y esta vez no tengo chicas pero si me lo habrá quitado una troika una patrón aquí compramos de la barata astroica o patrón chicas hay que pedir por todos los enfermos dice de la gente en depresión dice que dios sane todo cuerpo enfermo amén amigas angélica eso es lo que tenemos que hacer mamá sí chicas es lo que tenemos que hacer dice buenas tardes maylín y se me dice saludito mamá tenía dice apen ay tenía el éxito y le dio un ataque el miércoles y no pudieron hacer nada que barbaridad lo siento mucho mamá mire que yo no sabía que de eso de epilepsia podía morir mamá lo siento mucho a mí también lo consigo me imagino cómo se ha de sentir triste por su amiguita yo tuviera una amiga amiga en eeuu chicas una sea tuve un montón de amigas o best friend pongámosle mi best friend pero tuve muchísimas amigas muchas amigas pero una best friend mayra ahí se llama ella mayra esa mayra yo la quería como una hermana y ella a mí también mis amores lastimosamente cuando yo me vine aquí a al salvador como que nos alejamos un poco verdad todo fue diferente nos alejamos porque mayra ahorita mismo es pastora ahora también es pastora de la iglesia pero siempre me aconsejó bonito y tenía otra amiguita que también la quería yo casi como mi best friend pero ya que ya que pero mayra la conocí mucho antes que hay aquí mayra fue amiga mía desde que yo llegué a eeuu y con ya que nos empezamos a llevar como cuando tenía como siete años en delante así empecé a nos pensamos a juntar con ya que porque era la esposa de un primo de de oscar del papá de mis hijos pero yo me llevaba chicas súper bien pero mayra y miren cómo era la cosa ya que era mi amiga del del chupe con la que nos poníamos bien hasta las trancas y mi amiga mayra era espiritual en aquel tiempo y era cristiana profeta también cristiana y profeta o sea de las que están profecía muy lindo de verdad todo entonces y la otra era puro chupe igual a mí le gustaba el de madre igual a mí entonces yo decía que tenía mi lado diablito y mi lado de dios verdad porque lo que ya que me aconsejaba aquí mayra era de otra manera pero las dos me quería muchísimo yo la quería mucho a ella nada más que a una la conocí antes que a la otra voy a leerla un ratito mientras les cuento el chismecito chicas dice él el chimado sin cerebro dice y la coma coma queca dice mira mientras ustedes dice no hacen contenido dice las la varilla la más la botija dice salen dice ush pobre de mente de la mitad me cuesta leerla un poquito a mí ya no me está como escribe la cosa diferente pero pero si entiendo lo que me dice disculpe muchacha dice no la voy a saludar personalmente dice no estoy bien que tiene amiga celida como ha seguido mamá está malita saludo y muchas bendiciones en este día dice en esta tarde catracha gracia mi corazón ay melococito qué triste pero dios le dé consuelo en su corazón hermosa así a usted a su familia de ella mamá y que le dé consuelo y que el eterno padre celestial la tenga en sus brazos verdad señora sólo le he preguntado dice cómo está compañera may lindice no le pregunto está acompañada para el índice mar y ok gracias mar y yo pensé que sea está acompañada may lindice porque lo conozco es johnny es suscriptor mío desde juegos con mailing verdad johnny tú eres el que estaba conmigo en el canal de juegos con mail y verdad por el centro dice saluditos bendiciones may lindice cómo está feliz feliz sábado de gloria dice y su familia gracias mami todos aquí descansando se cancela todo dijimos y bajamos todas las cosas vamos con eso si en la y les empiezo a comentar chicas tenemos 57 la y 257 conectados que por lo menos pongámosle cien sean de los míos y los otros 157 más tocheros no entendería pero vamos subiendo esos like 100 que sean de las mías y dejándome celay 100 de las mías y los otros 157 que sean más tocheros dios le dé fortaleza me lo concito amén así es chicas vamos subiendo esos like que tengo mucho que contarles buenas tardes chula preciosa mujer dice feliz sábado alegre gracias a mí sin sermosa gracias a mí sí sí oigan ahorita que veo a mí sí sí yo que sí sí tiene mucho tiempo de estar aquí conmigo dos personas catrachita y se coma jocote con limón dice sal y chile y una chela para esa todo dice rosita ya me la voy a meter rossi lo que ya me voy a meter ya le voy a ir a mi cuña y que me prepare y él preparó unos bien ricos unos jocotes bien ricos dos y tenemos la chelita llevábamos para echarnos unas dos que tres al río pero se cancela todo nos toca en casa chicas hay más agua en la refri papá regálame una dice la mía mire hace año dice que no veía no la veía en sábado de gloria y si hoy está que no vía hay que yo leo como el chavo del 8 chicas que no llovía y está lloviendo dice no todavía no amiga chula supuestamente mañana lo iba a hacer nos íbamos a ir ya pusieron la puerta del carro de la amiga supuestamente hoy los más rato de así aquí vamos a estar más rato de mi hermano que lo va a ser chica gracias mitad digna gracias mami hay viernes chicas que esta gripe me tiene a mí pero malísimo me tiene mal voy a poner un ratito la cámara para allá allá donde el flaco está saluda flaco mientras me dejan esos likes porque si no no les cuento el chisme sin 100 likes no hay chismecitos lo el que es el vicio vamos el vicio es perro para echarme la chelita miren no fueron a la playa mi mail y no mi corazón porque este carrito no sube y no miren que ahorita como por el tiempo que estamos de vacaciones no hay carrito de renta alguien puso ahí hay que porque ahora ya no tenía cierta persona que me ayudaba ya no podía rentar carros no así ustedes saben que popusa paga mi amor jajaja popusa paga podía rentar un carrito ir a la playa pero como ahorita todo el mundo está de vacaciones y hay mucha gente de eeuu entonces no hay este no hay carro ahorita chicas los quieren dar solo para una semana pero no lo rentan para un día solo lo rentan tres días cuatro días una semana entonces pues nos tocó mala suerte no hay carros de renta ahorita para un solo día y pues yo no lo puedo agarrar para una semana eso tampoco a chicas he agarrado carros para un día dos días pero para una semana no saludo me llama el índice yo la veo desde bélgica en europa dice bendiciones my link griselda saluditos mamá bendiciones fija cuando vi así si le iba a decir algo a mí sin sí y a mis amigas gracias sí sí gracias eleida gracias a todas mis moderadoras que están aquí a jefer ni que también está aquí en el canal todavía quiero agradecerle niña ustedes saben que yo siempre las he tratado con respeto verdad saludos flaco dice la amiguita digna reyes y esposa dice ahí hasta mi cuña dentro chicas este mientras no suban es online no cuenta el chisme entonces este de verdad les quiero decir que las quiero mucho que dios me la bendiga gracias a todas esas chicas que han sido moderadoras mías ustedes saben que yo siempre las he tratado con respeto que siempre he estado con usted de verdad nunca las he maltratado pero me ha dado tanto pesar ver a glenda y alice expresarse de esa manera de mí chicas les voy a decir por qué porque si a si lice vieras que feo se expresa de mí ahí en el canal de la de la señora esa y lice yo nunca he tenido ningún problema con lice nunca tuve ningún problema es más la otra vez que la mencionamos ella misma dijeron que estaban aquí detrás del matocho las dos lice de glendita y ahora me llaman la de los charcos me llamo ahora me llaman la de los charcos niñas y yo nunca le hice nada alice nunca le hice nada tampoco a glendita que yo sepa siempre fueron mis moderadoras siempre se les trató con cariño con respeto jamás en mi vida le faltaba el respeto yo alice ni jamás en la vida le faltaba el respeto yo a glenda nunca ninguna de ellas dos ustedes me dieron falta del respeto pero ahora cuando se expresan de mí sólo saben decir la de los charcos no sé si lice de mexicana si glenda de mexicana pero si se refiere a los charcos a su propio país el salvador están bien pero bien hechas leñas porque una persona que le diga a su propio país la de los charcos le está llamando el charco a su pulgarcito a menos que sean de méxico de guatemala de nicaragua hasta de honduras hasta una amiga de honduras diría yo está bien que me diga la de los charcos una catracha pero una mujer que sale salió de este charco porque en este charco nació que feo se escucha porque para ellas el salvador no es un país hermoso es un charco entonces me imagino que salieron del charco ella porque así dicen las de los charcos y para expresar hola michel y saludito mami y para expresarme para expresarse como la de los charcos es porque ya no son de aquí y yo la aprecio mucho también maylín dice estoy con ustedes de hace desde que puso un pie en mi pulgarcito gracias me sí sí y ahora si se expresan ellas niñas cómo se van a poner a creer que le van a estar diciendo a su propio país charcos qué barbaridad dice yo como ya no entro donde la sopilota y qué bueno mi leída porque si no ella me estuviera diciendo la de los charcos usted también toda la que mire que la gente que se ha quedado allá mis amores se ha enfermado fíjense miren que la gente que se ha quedado allá borracha todavía chicas si me dijeran borracha yo digo yo soy borracha pero buena muchacha verdad no hay ningún problema que me dijeran a mí la borracha no tengo ningún problema con eso que lo siento ahí está bien no tengo ningún problema que me digan la borracha la fumadora como quieran llamarme las chupitos también me gusta no había charco estaba en ese tiempo estaba la calle pavimentada salieron de residencia dice mi hermano chicas saludos maylín dice te estoy viendo detrás de de bien pero carmencita ese saludo maylín te estoy viendo está viendo con su esposa ese griselda bendiciones dice carmen saluditos amiga carmen y saludos a su esposa bendiciones para las dos mi esposa griselda apaya bendiciones chicas saluditos y gracias por estar aquí conmigo dice yo ya yo siempre me regreso de la mente leida lo siento que no ha comido lo bueno es que no ha comido de esa gente porque la pueden odiar pues mire amiguita linda que glendita si no hay ocasiones y lice también participaron en rifas nos apoyan y en esta rifa de aquí quien fue que se ganó lice creo que fue la que se ganó la bendición verdad ella la repartió aquí en casa creo que fue lice lice fue la que se ganó 100 dólares creo yo y lo repartió a quien en casa también y es una lástima que se expresen así pero yo nunca he tenido nada en contra de ellas saludos ya ya me saludos andrita saludos ya tenemos los 100 likes hoy si vamos con todos saludos mail y yo entro y veo los dos canales dice nunca le denigrado dice en nada ni en ningún lugar y tampoco he visto que ellas dos expresan mal de usted yo no le he visto ya le voy a mandar la captura a mi que ir y porque yo la tengo de amiga usted mamá le voy a mandar la captura la de los charcos me llaman la de lice el de lice ya lo borré dice maily nuestro país el salvador es hermoso le duele a quien le duele la dice el tabe permítame luisa quintero gracias amiga luisa y gracias por ese super chat que dios me le bendiga mucho mamá me thank you thank you por ese super chat bendiciones bendiciones anna vargas dice maylina lo mejor no son ellas son otras que se ponen nombre las tienen con llave amiguita chula ellas tienen con llave ellas están con llave el mío fue el 7 de la vista margarita pues miren chicas ahí lo voy a mandar captura a mi que irí para que veamos porque tienen llave en el canal ellas un canal de la sopilota pues miren les voy a contar gracias amiga luisa gracias gracias por esos 50 dólares de super chat que dios me le multiplique al mil por uno voy a comenzar con el chismecito y ahorita la voy a leer ok mis niñas vamos con el chismecito en lo personal ustedes saben las que visitan canales así de vez en cuando que la comadreja me ha tirado mucho que ella me por mucho tiempo y me tira y me tira es más que ya me dice la rata de san miguel la comadreja nunca le puse cuidado porque la verdad la comadreja es muy poca cosa para mí no sé cómo decirle la palabra que no se vea tan ofensivo pero es como hagan de cuenta que la comadreja es como si yo estuviera aquí en mi hamaca y pasa una cucaracha entonces yo no le pongo atención puedo ver la cucaracha que va caminando pero para mí no es nadie sólo es una cucaracha que va caminando por debajo de mi hamaca así así es la comadreja para mí así la he visto siempre igual que el chisme entretiene siempre he visto como no sé muy mediocres canales mediocres demasiado mediocres para empezar le voy a decir algo yo decía la sopilota no podía dormir pensando en la comadreja ella soñaba pagaba dinero por quien le dijera quién era la comadreja se soñaba saber quién era la comadreja y miren qué cosas que la comadreja ha estado en el canal de ella hasta los stream de ella ha subido mis amores la comadreja y la sopilota deseando saber quién era la comadreja y hasta ha estado platicando con la comadreja ella ha estado platicando con la comadreja entonces le voy a decir así se expresa del prójimo así me expreso de la basura jajaja recuerde que dios hizo gente hermosa y bella y también dejo pedazos de caca en la tierra para que sirvan entonces siempre se me hizo muy poca cosa muy muy poca cosa la la comadreja hasta un stream del flaco entre una vez pero el flaco la mando a chingar a su madre así de volada la sacaste mamá ni toda chingar a su madre luego el flaco hacia y le digo el flaco anda a buscar quien te pisa la mando a la mierda así le digo el flaquito es verdad chicas entonces miren porque yo me acuerdo que entra el stream del flaco y la sacó del stream con la mire la sopilota no podía dormir chicas mañana tarde y noche y quién será usted y todos los vídeos que la comadreja ponía ya lo ya me los mandaba y quién será usted y quién será usted y quién será esa comadreja usted y quién será esa comadreja y yo le decía ay yo no sé quién sea pero se me hace tan vulgar le dije y tan poca cosa que no para empezar una una persona para empezar de que manito sí pero tengo también en un bote es el que está sellado ese entonces este porque una amiga no pero yo digo que nada de esa sería bueno manito entonces entonces chicas miren si eso estoy comiendo amiga maría miel con limón entonces chicas dice no borren que mail y les de trata si no borren déjenlas que se expresen ahí chicas de la hoy estamos en sábado de gloria va así es va hay que dejar que se expresen las culebras para que saquen el veneno por si se mueren hoy que la lleve cristo ya sacaron todo el veneno que había de las que se expresen chicas igual yo no la voy a leer sólo dejen las que tienen el veneno entonces bueno la sopilota toda la vida vivía pendiente de quién es y quién es y mire yo hasta pagar a usted si me dijeran quién es la comadreja porque ella la detestaba porque la comadreja le tiraba bastante bien que la comadreja le decía que la sopilota la comadreja le decía la chica que la gallina chirina que más le decía chicas otro apodo que se me olvide pero siempre le ponía apodo la puso también como perra vas a coger se acuerda cuando la comadreja la puso como como perra y no así también lo ha hecho conmigo porque le voy a decir porque es una mujer baja siempre pensé que era chusma siempre pensé que era chusma porque pensé que era chusma porque para una persona adulta para una mujer adulta que no sea arrabalera de esas vagabundas chucas no tuviera un canal donde pone unas miniaturas tan vulgares una persona normal hace un contenido hace chisme y no necesita poner vulgaridades no necesita no tiene hace su buen contenido hace sus buenos cortes edita y eso es todo pero ella en su comunidad pone puras vulgaridades o la amiga tierra de las flores pone puras vulgaridades entonces desde que yo vi eso yo dije ahí este es una vulgar corriente saben quién era vulgar y corriente como ella carina carina tenía un canal hace mucho hola amiguita esther saludito feliz sabadito mami carina tenía un canal donde también era vulgar donde cuando se peleaba con alguien las miniaturas que ella hacía eran vulgares entonces uno a veces en la vida cuando nosotros venimos de vivir mundo de vivir en el mundo nosotros conocemos todo tipo de personas y por la forma en que la persona se expresa por la forma en que la persona escribe por la forma en que la persona habla podemos darnos cuenta que nivel de chusmería tiene la persona que nivel de chusma es entonces yo cuando vi las miniaturas que ella ponía y que me atacaba a mí nunca me quito el sueño ni me lo quita ni me lo quita pero esta vez sí me dio alegría porque hay muchas que quisieran saber quién es la comadreja entonces chicas como yo me lo imaginé como yo me lo imaginé como yo me lo imaginé quién era la chusma yo me lo imaginé quién era la chusma porque le va a dar contenido para que se venga a tirar que tiren qué papá a la comadreja a la comadreja a la comadreja vamos a ver Maylín dice Maylín dice distorsionen esa voz para que salga la verdadera voz de la comadreja las que las hayan oído van a saber quién es chicas la que las hayan oído van a saber quién es y miren les voy a decir algo esa persona esa persona que que le digo yo yo sabía y de ahí cuando me di cuenta quién era realmente yo dije ay con razón con razón dije yo tenía que ser esa persona si es que no había otra tenía que ser ella y en un principio yo pensé que era Karina yo sí pensé yo dije de ser Karina dije porque es vulgar y corriente como Karina dije yo verdad también la Karina como les digo tenía esa maña que hacía miniaturas y en las miniaturas de ella ponía vulgaridades cuando se enojaba con una mujer era bien grosera para hacer miniaturas y vulgar y cochina 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 para hacer miniaturas entonces eso es solo para una gente enferma de la mente yo podré ser comadreja borracha pedinche sinvergüenza la rata de San Miguel como dices tú pero no tengo el nivel de chusma que vos tenés jamás será por eso que siempre te vi así como como poca cosa y es que la verdad ahora que me di cuenta quién eras tú dije yo no me equivoqué así que ¿cómo te digo? ¿cómo te digo? la comadreja o la cuca peluda ¿cómo te gusta más? cuquita peluda la comadreja la comadreja es nada más ni nada menos que la misma chuca y enferma de la cuca peluda chicas si lo niega que lo niegue ella sabe que ella es la chuca con razón se me hacía bien parecida ¿cuántas conocen a la cuca peluda? lo chusma que es ha subido a muchos ha subido a muchos stream ha subido a los stream de Gaby ha subido a los stream de la de la sopilota una vez que eso subieron de mi hermano nada más ni nada menos que la cuca peluda chicas no me sorprendí le dije todavía con quien hablé le dije yo me imaginaba que alguien así de chusma era le dije me pone a mí los los videitos yo, yo, yo dice la mía Elisa pues esa misma chusma es mi corazón lamentada cuca peluda ese lamentada comadreja es borracha es prosti porque es una borracha no le gusta la cerveza pero chupa guaro le gusta el guaro es prosti es vulgar es corriente no ha oído la cuca peluda mi Ingrid eso es chusma chusma completamente chusma dice si es una sucia dice yo creo que ella así la agarra los perros dice ella amiga normita y ustedes ya la han oído verdad fíjense que a mí me habían dicho fíjate Maylin que dicen que la la comadreja es la cuca peluda puede ser le dije yo porque son igual de chusma le dije y hoy me voy dando cuenta que la misma chusma es la misma vaya para las chicas que no la conocen la cuca peluda es una mujer que se anda en los canales tirando hey así como lo hace lamentada como se llama chica ustedes saben quién es verdad amiga margarita amiga estelita normita lópez quien más sabe chicas pero la misma es si lo quiere negar que lo niegue sé que son la misma chusma si es que realmente el rostro a la amiga Zuleida no se lo van a conocer pero la boca sí la boca se le conoce que es una chusma completamente aquí está la chusma la hizo salir del matocho dice jajaja jajaja sal chusma jajaja para distorsionar la voz y poderlo hacer verdad les voy a decir algo no es gran cosa chicas para las amigas que se van a preguntar Maylin pero quién es la cuca peluda es sólo una corriente que anda por todos los canales poniendo es la misma que celó a Gaby con Manuel esa mismita Marina esa mismita es esa es Marina la misma que celó a Gaby con Manuel porque pensaba que ese negro prieto raro le iba a hacer caso pensaba porque para mi Manuel ese hombre no tiene gracia chicas Uy no tiene gracia Emanuel yo sé que muchas de las allá en el canal de Gaby lo quieren pero no es gran cosa ese hombre no es gran cosa pues esa misma es la cuca peluda y esa cuca peluda chicas para las que no la conocen es sólo una mujer que anda tirando hey que anda por todos los canales ha querido meterse a la gente así se la ha querido meterse aquí ha estado muchas veces en el canal la han visto ustedes verdad aquí ha venido a comentar al canal como cuca peluda esa es esa chusma es la verdad no me sorprendí ahora quien es el chisme entretiene quien es el chisme entretiene otro sin gracia el chisme entretiene chicas ese la voy a tirar así porque ese hombre a mí sí que se me hace patético el mentado Carlos Aquino ese es el chisme entretiene el Carlos Aquino es el chisme entretiene chicas por eso Gaby le decía al panzón le y yo decía al panzón de ella yo el Carlos Aquino ese es el chisme entretiene amiga Normita López así que ya sé quiénes son los dos la cuca peluda y si antes se me hacían como poca cosa hoy se me hacen más poca cosa todavía hoy se me hacen más poca cosa todavía de verdad hoy se me hacen más poca cosa dice yo dije que todos son la misma cosa esos canales dice se ayudan unos con otros así mero es esa amiga chula jajaja dice me lo imaginé dice la amiga la amiga Sandrita Escobar ese es Carlos Aquino es el chisme entretiene y la cuca peluda bombazo dije la amiga ahora le voy a tirar un bombazo a la Karina jajajaja jajajaja uuuu quien es la mera mera aquí Karina no quiero decir mala palabra chica quien es la mera mera aquí Karina quien es quien es la mera mera dilo Karina ahí estas atrás tu Maylin tu tu Maylin tu me amas dilo tu 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 jajajaja 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 la Karina la Karina dijo como por un año jajajaja jajajaja que todavía me da risa dijo la Karina como por un año la ca la cagona que a mi me gustaba que me dijera cagona me gusta que me diga cagona porque cuando a mi me dicen cagona me da entender que estoy sana porque la gente que no caga no esta sana entonces a mi me gusta estar sana me gusta ser cagona porque el que es cagón es sano miren cuando yo voy al baño y desecho mi cuerpo mi cuerpo sale de ese desecho y cago yo digo gracias señor porque hoy pude cagar porque me imagino que ha de ser difícil no poder cagar va bajen el volumen a la tele ha de ser difícil querer cagar uno y no poder cagar entonces yo hasta por las cagadas le doy gracias a Dios porque digo gracias señor porque este ano todavía me sirve y cago jajajaja se imaginan que chicas eso no es un sufrimiento querer estar en el baño apretando y que no salga nada y uno va al baño miren a gusto sale aquello miren y uno dice gracias señor porque he tirado los desechos le dice uno jajajaja le voy a tirar una bomba a la Karina jajajaja 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 ay ex pichurri ex pichurri pasaste un año pichurri diciendo la cagona jamás pero jamás me va a separar de Gaby la cagona porque Gaby es como mi hija no importa lo que hagas cagona lo dijo por un año creo yo por un año no importa lo que hagas cagona Gaby y yo nunca pelearemos cagona Gaby y yo jamás nos enojaremos subía al canal de Gaby Gaby hacía stream a veces hacían como que estaban peleadas y era un chiste y ella salía jajajaja ya quisieras cagona ya quisieras cagona que yo y mi Gaby hermosa reina preciosa se peleara conmigo jajajaja cagona jajajaja ya te partieron tu madre como en cuatro videos pichurri ya te mandaron a chiflar mouse pichurri jajajaja quien ganó pichurri quien ganó jamás lo vas a lograr cagona jajajaja y ahora y ahora mira mira donde estoy riendo mi burla la cagona está triunfando la cagona hoy se burla de ti y no fue quedó burlada y no fue porque yo hice absolutamente nada fue porque yo sabía que vos sos una basura por eso lo sabía yo porque yo sabía pichurri que vos eras una basura que vos eras mala amiga que vos no querías gabi desde que yo hablé con dos amiguitas tuyas que vos bien sabes quienes son ellas me dijeron a mi que vos le comías el culo a gabi me dijeron y a esa gabi la que ella dice que es la amiga ella le come el culo de a gabi así se harta gabi la primerita que vino y después la segunda persona de la misma manera que tenían hasta audios tuyos hablando mal de gabi hace un año atrás o más de un año creo y yo dije y no que la quiere mucho y no que la quiere mucho entonces yo dije es cierto hay mucha gente dice que no puede ser entonces yo me di cuenta que eras una basura y cuando tú decías nunca catracha jamás hasta hace poquito unos 15 días chicas o una semana que subió a un video y dijo tú y yo jamás nos vamos a pelear gabita no importa lo que pase gabita nunca nos vamos a pelear dice ella dice que fue mi hermosa reina dice que la traicionó ella fue la basura siempre marina siempre habló mal de gabi siempre con las amiguitas que tenía las cheritas que tenía ella que se le pelearon a ella y eran grandes amigas en así ella les hablaba mal de gabi yo no tenía comunicación con gabi ni se lo quise decir aquí a gabi pero como ya todo salió a la luz yo si lo sabía yo si sabía así como yo sabía cuando la chirina hablaba y gabi sabía también gabi ya sabía que ella hablaba mal de ella porque gabi lo ha dicho en sus videos gabi ya sabía que la chirina hablaba mal de ella ve la chirina la la pichurri la pichurri burlada jajaja lo siento mucho decirte que te gané pichurri y sabes mas porque te gané porque realmente si gabi vino hacia mi no fui yo allá al canal de ella ella vino a mi canal que bueno que vino me alegra mucho que haga venido pero porque ella ya sabía que tú eras una basura ella ya sabía que tú eras una basura que andaba hablando mal de ella que le andabas tirando piedraditas a ella y aunque ella no vino aunque ella dijo en un directo que había venido para darle la torre a la sopilota creo que Dios nos hizo un favor a las dos Gaby vino aquí para darte la torre darle la torre a la sopilota y yo fui donde Gaby para darte la torre a ti para que así cada una de nosotros nos desprendiéramos de la chusma que no valía la pena porque Gaby al venir aquí me hizo un favor a mí me quitó una basura que no servía para nada eso hizo Gaby porque ahí fue donde la basura se descubrió más venían tirando porque la basurita esa de la sopilota igual que vos venían tirando porque vos a Gaby te la comías así te la comías y te la comías con las amigas la sopilota me comía a mí en privado y aquí me venía a hacer bonita carita a mí en whatsapp también entonces tiraban piedras ay si está verdad a mí me están sudando las piernas entonces la sopilota yo sabía que la sopilota era una hipócrita que hablaba mal de mí y que era una basura yo lo sabía Gaby sabía que tú eras una hipócrita y una basura pero como habían tenido una amistad por muchos años Gaby no quería darte en la torre no quería darte en la torre ella porque sea como sea no sé por qué motivo pero a la gente basura también uno le tiene cariño así como le tiene cariño uno a la gente buena también le tiene cariño a la gente basura porque yo a la sopilota yo sabía la verdad que la sopilota hablaba de mí que la sopilota me tenía envidia y no envidia por mis riquezas porque claro que no pero hay mucha gente que envidia la esencia que uno tiene no las riquezas no la mansión no los carros pero la esencia el amor con el que ella ve que la gente lo ve a uno como lo aman a uno envidian eso y quisieran que las amaran a ella como nos aman a nosotras esa es la misma envidia que tú le tuviste a Gaby que vos como mirabas que Gaby muy linda el carisma Maylin envidia en sí mi Jenny y Gaby tiene mucha gente que la quiere que mete las manos al juego por Gaby y ese cariño a vos nadie te lo tiene porque a vos pichurri la gente solo de burla te tiene y de payasa todo el mundo sabía que los paz, paz y tranquilidad la gente te iba a acabar mira cuánto te duró ni hemos terminado la semana santa y hoy estaba gritando como loca hoy estaba gritando como loca ¿de qué te sirvió pichurri? ni la semana santa ni la semana santa te sirvió pichurri pichurri le iba a ir yo Gaby quiere a Karina pero se cansó de todas las cosas así es la quiso mucho y todavía le ha de tener aprecio pero ella no fue boba ella sabía entonces mire yo no busqué a Gaby pichurri ella vino hacia mí porque aquí te duele tú piensas la catracha te buscó no, no, no yo no la busqué ella solita vino a mi canal a comentar y eso hizo que aquel aquella pedazo de caca que estaba guardada saliera al aire entonces cuando aquella basura salió al aire todo se fue dando saliste vos también ¿saben por qué? porque tanto vos como la basura de la zopilota tenían que salir de nuestra vida porque vos pichurri jamás pero jamás te vas a comparar a Gaby jamás y la zopilota jamás se va a comparar a mí ni con toda su riqueza jamás se va a comparar a mí ni con su mansión de oro jamás ni tú a Gaby así que sí pichurri yo gané porque aunque Gaby te perdone y tú perdones a Gaby y las dos sigan siendo amigas ya las dos saben quién es cada una ya Gaby conoce la basura que sos vos y ya vos conoces quién es Gaby también y aunque si se fijan chicas nosotras que hemos estado ahí con Gaby detrás del matocho nosotros que hemos estado detrás del matocho chicas Melba tenía su mamita viva amiga Melba ¿es Melba la amiga de mi mamá? o estoy lo siento mucho amiguita Melba usted sabe que yo yo sé lo que es ese dolor mamá lo siento mucho ahí me escribe el whatsapp mamá lo siento Melbita de todo corazón entonces chicas vaya si me escribe mami el whatsapp pero después cuando termine el directo miren dice no diga eso Maylin porque por fregar buscaría y la reina dice y no queremos dice reconciliación con la reina no le quiero decir eso amiga Marina si Gaby quisiera reconciliarse con la pichurri está bien ellas se pueden pedir perdón y reconciliarse pero por lo menos ya todos sabemos lo basura que es la Gaby perdón la Karina la Karina lo basura que es la Karina porque entre Gaby y Karina si ustedes se fijan Gaby no le ha tirado a Karina como la Karina le ha tirado a Gaby la Karina desde que prendió el primer directo para tirarle a Gaby se le fue con todo mucho antes que Gaby hiciera un video mucho antes que Gaby hiciera un video ya la Karina la había destrozado en el primer video pendeja solo un título puso Gaby un título en el canal y fue suficiente para que la Karina saliera dijo antes de que me vengan a dar a mi yo me adelanto y empezó a decir de todo de Gaby y hizo primer video segundo video tercer video cuarto video quinto video y Gaby le tiró dos dos videos ella hizo cinco y todos eran maltratando a Gaby Gaby hizo dos ella hizo cinco después retiró como tres de esos dejó dos Gaby le pidió perdón un video el tercero que hizo Gaby le pidió perdón ella dijo que si aceptaba el perdón de Gaby pero a medias porque igual le valió madre se quedó la sopilota hoy es amiga de Talía entonces si Gaby la perdona la puede perdonar para que las aguas se tranquilicen pero ya Gaby sabe lo basura que es y ya todas nosotras sabemos que tipo de basura es ella ah no nos importa Mariposa Azul que esté la sopilota en vivo no nos importa yo tengo mi gente aquí yo mi gente la tengo aquí y ella su basura la tiene ella apágame la llave papá que creo que es la que está dice muchas bendiciones para todas dice y un fuerte abrazo dice así que sí Karina no que no pichurri ahora me río de vos ahora me río de vos me da risa y sobre las otras pues el Carlos aquí uy uy está mejor sí amiguita chula ya me siento un poco mejor un poco cansada del pecho pero ya mejor mamá dice vamos a ver voy a leer chicas que no he leído y este teléfono está caliente otra vez y me lo hiciste ayer aquello papá está bien caliente otra vez la sopilota dice dice la sopilota dice que una mujer la anda dice persiguiendo dice no sopilota dice ese es el diablo que te anda dice siguiendo sabes porque porque dice porque quitaste un esposo dejaste unos hijos llorando y ese es el karma le dice que la van a los demonios hay que las siguen chicas porque como jolen pendejadas pasan esa chica hizo una sopa de cangrejo dice que le quedó súper rica dice a esta mujer se le ve que puede cocinar dice y las tortillas dice maría teresa saludito gracias corazón dice la amiguita normita lópez esa casa de la sopilota dice parece una mortaja dice allí se esconde la maldad dice el espíritu malino dice un favor le hicieron dice a mailín ahora están juntas dice las que tienen que estar la sopilota con carina dice y la ojo de sapo la basura con la basura perfectamente mamá la maldad con la maldad suscríbanse al canal nuevo de mailín dice ya vamos a llegar a las mil gracias amiga estelita ya vamos a llegar a las mil chicas espérenme que ya me arde el lomo de aquí que está caliente ahí chicas ya me arde mi espaldita de estar ahí este ya vamos a llegar a los a los mil gracias gracias no les he hecho mucha huella al canal porque no les he subido mucho contenido dice la amiguita que te quede claro Alba nosotras no somos las que tomamos captura ni pierdo el tiempo en mirarla dice en mirarte dice ella tiene alguien de tu canal dice que se las envía dice crees que todas te quieren hasta de moderadora la tiene amiga chula no solo eso está tan cagada la sopilota que es moderadora la que me manda las fotos es amiga de ella en privado hasta de amiga en privado la tiene te hubiera mandado a decir sopilota que la cuca peluda era la comadreja para que durmieras en paz y la cuca peluda toda la vida me ha odiado a mi por eso odiaba a la a sopilota porque como la cuca peluda yo siempre le he caído mal entonces ella le tiraba a la sopilota y ahora como Gaby está conmigo estamos bueno no estamos de enemigas entonces es por ese motivo que ahora chicas pues verdad aquí está brava y está atacándome a mi pero como les digo a mi me ha atacado toda la vida pero nunca me ha quitado el sueño la sopilota no podía dormir coneja comadreja y ahora que yo sé que la cuca peluda mucho menos mucho menos chicas voy a leer un comentario más dice la gran sopilota dice acostada en la cama dice piensa piensa en la catracha dice ella está pensando en ti todos los días dice de su perra vida su maldición es estar pendiente de ti Maylene dice todos los días de su vida así le toca de su sucia vida de su perra y asquerosa vida ay no chicas ya me suscribí Maylene al nuevo canal dice amiga gracias amiga albita bonilla gracias mami carlos aquí no dice se tragó una anaconda dice ay no se imagina chicas se esperaban ustedes